Informativo Mundial de las Misiones El ayuno por una familia Tan Ken Ye vio que la puerta se abría y entró en el patio. Una pareja estaba hablando y el misionero vio una oportunidad. Le entregó un folleto sobre Jesús, pero su esposa, Mainomua, no quiso saberlo y entró. En Guinea, para esas personas no cristianas, es un pecado leer algo relacionado con Cristo. El esposo permanece con Tan Ken Ye y luego el misionero le preguntó si el hombre tenía alguna petición de oración. Mainomua escuchó la pregunta y volvió a pedir por su salud. Entonces Tan Ken Ye rezó y se despidió de la pareja. La pareja no mostró interés en Cristo, por lo que el misionero decidió orar y ayunar por ellos. Durante tres días ayunó y oró, pidiendo a Dios que tuviera la oportunidad de visitar a la pareja nuevamente. Después de los tres días, Tan Ken Ye sintió la urgente necesidad de visitar a esa familia y decidió regresar a esa casa. Al llegar allí, Mainomua dijo que había sido sanada y que ahora necesitaba orar por su hijo, que estaba enfermo. Tan Ken Ye oró y esa noche volvió a preguntar si el chico estaba mejor y estaba sano de nuevo. El misionero habló del poder de Jesús e invitó a la pareja a visitar la iglesia adventista y se fueron. Pero Alpa pronto dejó de asistir a la iglesia y comenzó a golpear a su esposa cada vez que asistía a los servicios. Sin embargo, Mainomua continuó yendo a la iglesia, comenzó a estudiar la Biblia y pronto se bautizó. Alpa todavía no acepta la decisión de su esposa. Sin embargo, Mainomua ora para que Dios transforme el corazón de su esposo. Para Tan Ken Ye, ser un pionero de la misión global requiere mucha oración para seguir los planes de Dios. Parte de la ofrenda del trimestre ayudará a construir la Academia Kobaya, una escuela secundaria en Conacri, Guinea. Sigamos siendo fieles. Gracias por ver el video.